Si marinas el pollo de esta manera, te volverás adicto a esta receta. Comenzamos. Sígueme. Para iniciar esta receta, cortamos medio pimiento rojo en tiras y luego en cubos. Así. Cortamos de la misma manera medio pimiento amarillo. Y también medio pimiento verde. Mientras tanto, puedes ir contándome aquí abajo en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y en nuestra próxima receta te estaré enviando un saludo muy especial. Para seguir, en una sartén añadiremos aceite de oliva, el pimiento rojo, el pimiento amarillo, el pimiento verde y lo sofreímos. A continuación, hacemos cortes poco profundos, como este en tres filetes de pechuga de pollo. Ahora en un bowl, añado un kilo de papas hervidas. También, 100 mililitros de leche. Y lo pisaremos y nos ayudaremos con un pizapapas. Hacemos así, un puré. Adicionamos media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, agregamos también la salsa de pimientos que acabamos de hacer y mezclamos todo muy bien. Luego pasamos esta mezcla a una fuente de vidrio y distribuimos bien. Así. Seguidamente, en un bowl, agrego 150 gramos de yogur natural, 50 mililitros de aceite, media cucharadita de sal, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de ajo en polvo, 50 gramos de mostaza y mezclamos hasta obtener una salsa homogénea. Ahora, sumergiremos el pollo en esta salsa. Así. Muy bien. Y lo llevamos sobre el puré. De esta manera. Luego de terminar con los tres filetes de pollo, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados por unos 40 minutos. Transcurrido ese tiempo, retiramos del horno y añadimos queso mozzarella rallado al gusto. Mientras tanto, aprovecho para enviar mi saludo especial de hoy para Fania Humada, de Argentina, y María UNADES, de Santiago de Chile. Gracias a ambas por seguir nuestras recetas. Un beso especial para ustedes. Y lo volvemos a llevar al horno a 180 grados por 15 minutos más. Mira, este es el resultado. Se ve irresistible. Debes probarla. Ahora sí. Nuestra receta está lista. Sírvete y disfruta. Estoy segura de que si esta receta se la preparas a tu familia o amigos, les encantará. Nos vemos en nuestra próxima receta, amigos, un beso especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y adiós.